Tres meses han pasado desde que las familias de la comunidad del Espino de Antiguo Cuscatlán comenzaron a vivir la amenaza de desalojo. El viceministerio de vivienda les ofrece a las 77 familias entre 4 mil y 12 mil dólares para que busquen un lugar donde vivir y cumplir así la orden judicial de desalojar los terrenos privados. El apoyo se da a través de un subsidio económico que está orientado para que las familias busquen una solución habitacional de acuerdo a sus necesidades. ¿De cuánto sería este subsidio? Fíjense que depende de la condición de cada familia. Los representantes de la comunidad califican de inaceptable la propuesta, pese a no tener donde vivir. Según ellos, dicha propuesta no cumple los requisitos mínimos establecidos. Que se establecieron en el contrato entre privados que dice la sala de lo constitucional, que es una vivienda digna, con servicios básicos, escuela, unidad de salud, tanque de agua, zona de recreo. Han solicitado que con el dinero que les ofrecen se compre un terreno contiguo, propiedad del Ministerio de Hacienda para residir en la misma zona, pues aseguran que es un riesgo para sus hijos y para ellos encontrar una casa en una zona sin pandillas. Uno no puede salir de la zona donde ha acostumbrado a vivir porque ya es un riesgo de toda índole. Que nos den un terrenito aquí y ese nos serviría para construir una casita digna, pues nosotros no estamos pidiendo una mansión ni nada por el estilo. Los aún habitantes de la comunidad tienen hasta el próximo 31 de octubre para tomar una decisión y desalojar el terreno. La propuesta del Viceministerio de Vivienda incluye, además de la entrega del dinero, una oportunidad de crédito con el Fondo Social para la Vivienda. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.